Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les tengo un ejercicio para el empuje en el estilo libre. Casi siempre veo a los atletas cometiendo errores cuando hacen el empuje. Es por eso que hoy decidí hacer este vídeo mostrándoles este ejercicio para mejorar el empuje en el estilo libre. Comúnmente veo dos errores que siempre los atletas cometen. Uno es que hacen como una S cuando van a hacer la abrazada del empuje y la segunda es que empujan así rectamente hacia abajo en el agua. Esto es incorrecto. Si tú tienes tu brazo recto y empujas hacia abajo, en vez de ir hacia el frente vas a ir hacia arriba. Y si tú haces una S aquí con tu brazo cuando estás empujando cuando estás empujando el agua te está tomando mucho tiempo. Entonces en unos momentos vamos a ver este ejercicio en el agua. La idea es que doblemos nuestro codo acá. Cuando metamos la abrazada al frente doblas tu codo. Que el codo esté apuntando hacia arriba. Hacia arriba y de ahí vas a empujar hacia atrás. ¿Qué pasa? La parte más fuerte, la gente cree que el empuje es sobre la mano. Sí, tú ayudas a empujar el agua con tu mano. Pero también usamos el antebrazo, usamos nuestros bíceps, utilizamos toda esta parte de nuestro cuerpo para empujar agua, empujarla hacia atrás para poder movernos hacia el frente. Entonces, si tú tienes tu brazo recto, no vas a usar tu brazo. Simplemente como dije, vas a empujar hacia abajo y vas a ir hacia arriba en vez de ir hacia el frente. Y la otra que haciendo una S no estás utilizando tu brazo completamente para empujar el agua y además te va a tomar mucho tiempo. Es como que si estás limpiando un vidrio, eso no te va a servir. Así que bueno, en estos momentos vamos a ver en el agua un ejercicio donde nos vamos a enfocar que vas a meter tu brazada, vas a doblar asegurándote que tengas el codo apuntando hacia arriba. Vas a durar dos segundos ahí y después de ahí vas a impulsar hacia atrás. Este es un ejercicio en el estilo libre. Si se te hace muy difícil, puedes usar un snorkel y chapaletas. Puedes agregarlo para que se te haga más fácil. Yo no lo hice con estos instrumentos, pero si tú los tienes y se te hace muy complicado, puedes agregarlo. Si no, puedes hacerlo sin ellos. Así que bueno, empecemos. En este ejercicio quiero que te tomes tu tiempo, ya que si eres principiante se te va a ser un poco difícil. Usa chapaletas y un snorkel si lo necesitas. La idea de este ejercicio es empezar tu brazada y hacer una pausa de dos segundos o un poquito más cuando apenas dobles tu brazo. La idea es mantener tu codo apuntando hacia arriba, ya que con esto nos estamos asegurando que estás usando tu brazo entero para empujar el agua hacia atrás. Muchos cometen el error de empujar hacia abajo o hacer una S en la brazada, pero al doblar tu antebrazo 90 grados estás asegurando que no estás cometiendo estos errores. Practicalo varias veces y después nadas enfocándote en la técnica y me cuentas qué tal. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de darle like, suscribirse y nos vemos hasta la próxima.